Vive la fiesta de San Juan, Tarapoto Invita, primer festival de danzas, Juanetón, Tarapoto 2015. Ven este sábado 20 de junio, a partir de las 4 de la tarde, en la Plaza Mayor de Tarapoto. Donde participarán delegaciones de instituciones educativas de Tarapoto y de los distritos de la provincia de San Martín. La Municipalidad Provincial de San Martín te invita a auspicia.